Y sigo esclavo de sus besos Corazón No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y aún la recuerdo Es que un tiempo de momento Es su forma de amar Tengo una razón para ti Mi destructivo es una explicación Para no despegar la obra Y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré Pagando, errando por tu piel Yo no podré Todo de mí Mientras me olivia a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un poco de inflexión En donde esta obsesión Se está apartando de mí Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Y sigo en el interior Y sigo en el interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor Yo te quiero como nadie más Que la meta se enseñará Yo soy así y seguiré Vagando, errando por tu piel Yo no podré Todo de mí Mientras te olvides ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!